Tiene el Palacio de Miraflores, allí el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, tiene información de interés para todas y todos los venezolanos a esta hora. Así es Daniela, el Presidente de la República, Nicolás Maduro, llega a esta hora acá, al Salón Ayacucho, al Palacio de Miraflores, para reunirse con los comuneros y comuneras. En el primer encuentro nacional de comuneras y comuneros, con el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. ¡Caballeros, damas, comuneras y comuneros! Nosotros dejamos en la voz a José Retaco, de la Comuna Agropecuaria Negro I del Estado Carabobo, en representación de los comuneros y comuneras en este primer encuentro nacional. Bueno, muchas gracias. En nombre de nuestro pueblo, y en nombre de todos nosotros, los voceros y voceras de las comunas, quienes hicimos esta gran toma a Caracas. Y en nombre de nuestro Comandante Supremo, queremos pues en esta noche reconocer, Presidente, que hoy nos encontremos en nuestra casa, la Casa del Pueblo. Hoy yo, con mucho orgullo, quiero dirigir estas palabras en nombre de ese pueblo que con mucha humildad ha resistido. En nombre de cada uno de los voceros, y en nombre de nuestra corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, vaya usted nuestro saludo a usted, Presidente, a todos los ministros, en especial al Ministro Reinaldo Iturriza, quien hoy nos acompañó en este gran acto. Bueno, como lo dijimos al principio, mi nombre es José Ángel Retaco, con mucha humildad, vengo de la primera Comuna Agropecuaria, Negro Primero del Estado Carabobo, primer parlamento constituido en ese Estado. Yo digo que este es un momento histórico para todos nosotros, porque si aquí gobernara la derecha, fuera imposible que hoy un humilde campesino como yo esté dirigiendo las palabras en un acto como este. Y aparte de eso, Presidente, yo quiero decirlo, yo soñé con que algún día yo pudiera tener mis palabras y en lo más cerca a nuestro Comandante Supremo, pero no se pudo lograr. Pero hoy se logró con usted que los mimito. en dos oportunidades casi que logro, pero bueno, y como lo dije al principio, en un término creyoso, no, es lo mismito, porque es el hijo de Chávez, es un legado de Chávez. Bueno, Presidente, en el primer punto, nosotros hoy, desde los llanos, desde esa trinchera que es la Comuna Socialista, hoy nosotros nos venimos desde ayer para Caracas, porque hoy nosotros sembramos la bandera donde sellamos aquel golpe que intentó la derecha en darnos con ese golpe económico, pero se encontró con un pueblo de hierro, hermano, con un pueblo de hierro. por eso que por las calles de Caracas, cada uno de los que asistieron a este acto, el que no llevaba topocho llevaba yuca y el que no llevaba yuca llevaba cumo. y ahí se veía un pueblo caraqueño que con mucha humildad lo hicimos y que con amor lo hicimos y que no vaya a decir la burguesía que este es un momento coyuntural, no, esto es para siempre, porque decidimos ser libres e independientes. nosotros a pesar de en el día de hoy quienes también estábamos cerrando un ciclo de todos esos encuentros de las regiones, encuentros entre comuneros y comuneras que bueno, desde el momento lo lo había diseñado usted, presidente, en el caso del compañero Reinaldo quienes estuvimos por todo el país pues haciendo estos encuentros regionales y que obviamente se acompañaba de algunas mesas de trabajo, hoy aparte de eso era parte de este encuentro pero también dentro de este encuentro nosotros marcamos ese gran apoyo con una gran lealtad y con un espíritu de lucha porque desde hoy nosotros le decimos a la burguesía que aquí tiene usted presidente un pueblo quien cuenta con usted para siempre y que de aquí en adelante jamás y nunca volverán y como dice un verso criollo mirarán mirarán un carro viejo dándole huerta al caldán pero adecos y copellanos más nunca volverán bueno en el medio de esta guerra y que hemos dado respuesta contundente uno a veces el espíritu de Chávez a uno a veces lo hace brincar cuando ve un ministro ahí revisando precios junto al pueblo y nosotros también ve porque bueno creo que lo decía Osorio se lo oía a Osorio creo que estaba en Varina compañero decía él le pedía nos pedía disculpa al pueblo por no no haberlo hecho antes y yo le dije bueno pero es que a cada cochino gordo le llega su sábado y a ellos les tocó este sábado ¿verdad? entonces abran los negocios que deben de robar ahora los negocios deben de robar abran los negocios deben de robar de igual manera presidente bueno fíjense poder popular un solo gobierno la fuerza armada nacional bolivariana nosotros nos convertimos presidente en un ejército para seguir dando la batalla y ahora con más firmeza es por eso que cada consejo de economía comunal de cada una de las comunas cada comité de economía comunal en cada uno de los consejos comunales nos convertimos ahora en un comité de defensa para la economía comunal y bien preparado presidente y la derecha que no se equivoque porque defendemos la patria está con la vida si es necesario y aquí nosotros cuando expresamos ¿verdad? no es nada fantasma es lo concreto desde adentro así como nos enseñó nuestro comandante presidente fue nuestro maestro yo no me perdí un alopresidente ahí aprendí de él ahí aprendí y aparte de eso presidente también aquí así como hemos dado demostrado hoy en Caracas un apoyo más a las medidas que usted tomó y que obviamente nosotros como pueblo lo acompañamos aquí también queremos dejar hoy establecido en este primer encuentro de comuneros y comuneras con nuestro presidente obrero y así también presidente y yo sé que usted lo ha venido haciendo con su equipo de trabajo aquí también nosotros vamos a dejar con mucha sinceridad que nosotros vamos a construir nuestra comuna por nuestras comunas porque fue uno de los grandes legados del comandante presidente que anunció aquel 20 de octubre en consejo de ministros y que vamos directico al estado comunal para poder nosotros ahí consolidar terminar de consolidar con firmeza nuestra patria porque usted sabe que con ese viejo estado no vamos a construir la revolución no la vamos a construir que eso en el medio de que vayemos nosotros golpeando la derecha también vamos a ir revisando cosas internamente para que podamos seguir avanzando en la creación del nuevo estado comunal como lo diseñó el comandante en el segundo plan de la patria deben haber comunas 2013 2019 debe ser los seis años de comunas pero comunas verdaderas de propiedad del pueblo no debe ser comuna de papel no debe ser comuna fantasma ni debe ser tampoco la comuna de aquel vocero que es el que más habla pero en el fondo es el que tiene los vicios cruitos del viejo estado en el ámbito de la comuna lo dijo el presidente nuestro comandante debe existir en primer lugar el espíritu debe ser el nuevo espacio la nueva forma cultural la nueva culturización debe ser la nueva forma de hacer política o nuestra política ahí tiene que reinar la unidad revolucionaria ahí tiene que reinar la honestidad tiene que reinar la eficiencia así que porque si no fuera así estuviéramos creando el mismo monstruo con diferente nombre ¡Gracias! Estaba concentrado en el discurso Y viendo la pantalla Y de repente vi a alguien parecido ¿Quién es ese? Mira, mira, mira ¿Cómo se llama la película? Separados al nacer Nos estamos reencontrando hoy Después de 50 años separados Bueno, presidente Para ir ya Concluyendo, ¿no? En este derecho de palabra Entonces nosotros Decidimos Y una grande de las metodologías Que diseñaba la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora Que es Organizar Formar Y movilizar La conciencia popular Entonces Nosotros Hablamos entonces Para ya terminar Presidente Es fortalecer la base Del consejo comunal Para que pueda sostener Las comunas Y las comunas Y las comunas Bien fortalecidas Bien formadas Sostendrán las ciudades comunales Y óigase bien Para terminar Y bien Organizada Bien formada Las ciudades comunales Sostendrán Las confederaciones Comunales Porque Nosotros vamos Con mira De que nuestro presidente Nicolás Algún día Que no sea muy lejos Seguramente Ante la primera Asamblea popular Comunal Nacional Y para cerrar Presidente Yo En nombre De nuestro vocero Oyendo Algunas intervenciones De algunos compañeros Ante que usted Llegara Y creo Que hablamos En el mismo idioma Y Ya para cerrar Quiero pedirle En este momento Verá Es una manera Es una manera De proponerlo Para seguir avanzando Quiero Proponerle Presidente De que Revisemos un poco más El tema de las transferencias Y esto Quiero decirlo Porque parece ser Que el que siempre Ha tenido la voluntad Y el que siempre Ha transferido Es usted Y yo le pido Y en nombre De nuestro pueblo Y nuestros voceros Que hoy estamos acá Quisiera que A cerrar El año fiscal Usted reúna A los gobernadores A los alcaldes Para que le presente Ante usted El plan de transferencia Y al poder Pocino ¡Aplausos! 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 Por eso Presidente en nombre de nuestro pueblo le pedimos eso porque a veces sin revisar las cosas hay a veces compañeros alcaldes y gobernadores que le entregan en bandeja de plata los planes de inversiones a las empresas privadas y usted sabe que ese es el otro fenómeno que vamos a revisar ¿ves? porque a veces se le entrega un plan de inversión a algunas empresas privadas y cuando las revisamos políticamente son de la derecha entonces usted planifica ¿verdad? usted presenta su proyecto nacional ante la asamblea y hace los miles de esfuerzo y cada día más esfuerzo que usted hace entonces ya parece que eso no nos importa y usted sabe presidente que la obra ejecutada por una empresa privada es más grande el monto que la obra que se hace y la obra que construye el pueblo es más grande la obra mil veces y es muy poquito el recurso eso está demostrado así eso está demostrado así y obviamente posteriormente nosotros vamos a ir presentando en los medios de comunicación porque la guerra también hay que atacarla ahí en nosotros demostrarle al mundo al mundo demostrarle qué es lo que estamos haciendo bueno presidente como dicen en criollito ahí le dejamos esa perlita pues Y ajolá, bueno, eso me enseñó el comandante presidente. A mí me dan un parlo pa' que hable y veinte pa' que me calle. Ajolá, no, ajolá pudiéramos hablar muchas cosas toda la noche. Pero bueno, ¿verdad? Estamos en el primer encuentro, ¿verdad? Este es el primer encuentro, no es el único. Vendrán muchos y de aquí pa'lante, ¿verdad? Bueno, presidente, nosotros lo hacemos por ese gran amor que sentimos por nuestro comandante. Usted sabe que en el fondo no fue nada fácil. Así como yo lo vi llorando a usted y a cada uno de nosotros, yo también lloraba sentado. Allá en el patio de mi casa debajo de aquel guapo. Ahí lloré yo con mucho dolor. Y casi eran las mismas lágrimas que boté aquel 6 de noviembre del 93 cuando mi padre murió. De igual manera fue las mismas lágrimas que boté hace 15 días cuando mi madre murió. Lo mismo. Pero aquí estamos. Pa'lante. Muchas gracias, presidente. Escuchaban las palabras de José Retato, Alejandro Moreno, de la Comuna Agropecuaria Negro, primero del Estado Carabobo. De la Comuna Agropecuaria Negro, primero del Estado Carabobo. A continuación, palabras de Reinaldo Iturriza, ministro del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales. Presidente, no sabía que me tocaba a mí. Yo le voy a dar, voy a darle cuenta brevemente del resultado del encuentro. Muchísimas gracias a José Ángel Retato por sus palabras, a todas por su presencia. Es un honor y es muy grato trabajar y militar con estos comuneros y comuneras. Bueno, presidente, como lo decía José Ángel, esto es el resultado de una, es la culminación, si cabe el término, de una serie de encuentros regionales que nosotros venimos realizando desde agosto. Realizamos 15 encuentros, perdón, 5, encuentros regionales de comuna, bastante nutridos, bastante combativos, con muchísimo espíritu. Entonces, cada uno de esos encuentros arrojó conclusiones muy interesantes en todos los órdenes. Y a partir de esas conclusiones, o esas conclusiones eran los que nos iban orientando, nos iban guiando sobre dónde teníamos que poner los énfasis, dónde estaban nuestras debilidades y nuestras fortalezas. También hay que decir que este encuentro nacional, este primer encuentro nacional, es un resultado tangible de la Comisión Presidencial para el Reimpulso de las Comunas. La realización de este encuentro se decidió allí, la fecha inclusive, y en buena medida el formato del encuentro. Y el resto lo decidieron los comuneros y las comuneras en un equipo promotor. Eso es para felicitarte por el discurso. Esto no es un... no solamente es, bueno, un resultado muy concreto del funcionamiento, pues, de esa Comisión Presidencial para el Reimpulso de las Comunas, que ha sido un acontecimiento sumamente importante, que ha permitido darle, literalmente, un reimpulso a todo el trabajo de consolidación de las comunas en Venezuela. Hay que decir que esto no es un trabajo tampoco del Ministerio de las Comunas exclusivamente. Aquí participaron, sin excepción, todos los ministerios del gabinete, todos los ministerios, todos los ministros y ministras de alguna u otra manera nos ayudaron a organizar este encuentro, este primer encuentro. Bueno, presidente, este encuentro culmina mañana. Hoy el centro de la actividad era la Feria de Economía Comunal. A esa feria asistieron alrededor de 500 comunas, alrededor de 5.000 comuneros y comuneras, de todos los estados del país, sin excepción. Hasta desde el Tamacuro, de Amazonas, yo no sé si hay aquí de esos estados, desde el Tamacuro, de Amazonas, de los estados más remotos. Nosotros teníamos calculado, habíamos hecho unos cálculos un poco más o menos tímidos, habíamos calculado que podíamos, se podían vender en esas ferias 60 toneladas de alimentos, se vendieron, según lo que calculamos hasta ahora, 250 toneladas. Eso nos permitió, presidente, darnos cuenta, o sea, el gran esfuerzo que hemos hecho todos para realizar este encuentro, nos permitió darnos cuenta también de, bueno, de las limitaciones que tenemos a la hora de transportar, los alimentos para Caracas, es decir, ha sido un gran esfuerzo. Pero al mismo tiempo, nos ha servido para, por si había alguna duda, para tener una idea más o menos aproximada del extraordinario potencial productivo de nuestras comunas, a pesar de ser un proceso todavía incipiente, ¿no? Bueno, además de eso, participaron un poco más de mil productores y productoras. Decirle además de eso, presidente, que, bueno, que en general, durante todo el día, fue una jornada que comenzó muy temprano en la mañana, ha reinado un espíritu de muchísimo entusiasmo, de mucha alegría, el pueblo venezolano, como siempre, cuando sale a luchar, sale con mucha alegría. Esto no es una, no es un encuentro más, no es una feria económica estrictamente, aunque, por supuesto, también es eso, esto es una jornada de movilización popular. Así lo asumen todos los comuneros y las comuneras. Nosotros en algún momento, inclusive, consideramos la posibilidad de posponerlo, por bueno, por la situación, no, por el momento difícil, pues, por el que estamos atravesando y se molestaron muchísimo con nosotros, nos dijeron que ellos querían estar aquí con todo el derecho, además, ¿no? Ellos no, exigieron hacer acto de presencia este fin de semana aquí en Caracas. Había, eso habla, pues, de la voluntad del movimiento comunero para sumarse a la ofensiva económica que usted dirige, presidente. Hay mucho espíritu combativo, mucho convencimiento sobre la legitimidad y la necesidad, la imperiosa necesidad de tomar esas medidas, y bueno, aquí está el pueblo comunero respaldándolo con absoluta firmeza, presidente. Eso es lo que le puedo decir. Palabras del compañero y camarada Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Caer vive! 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 ¡Caer vive compatriotas que están aquí presentes, comuneros, comuneras. Son un cuarto para las 10 de un sábado. No es muy eficiente hacer comunicacionalmente una cadena un sábado a esta hora. Lo pensé así, lo pensamos ahorita bastante, pero a esta hora la gente está viendo el béisbol. Llegó de las frenéticas compras que se han desatado en todas las ciudades y pueblos de este país. La gente anda en la calle, ejerciendo sus derechos económicos. ¡Tutú, de ley, de Nicolás! ¡Abra los negocios de Nicolás! ¡Tutú, de ley, de Nicolás! ¡Abra los negocios de Nicolás! ¡Tutú, de ley, de Nicolás! ¡Abra los negocios de Nicolás! Así escuché a, ¿ustedes no lo vieron? Aristóbulo, en un acto en Barcelona, cantando ese villancico de estas navidades del 2013, ¿no? Es un villancico muy actualizado, con la Navidad adelantada que tenemos. Entonces, bueno, camarada, hoy te hemos tenido, como siempre, una jornada muy viva de trabajo revolucionario. En una Venezuela, que como decía el camarada José Ángel Retaco, que Retaco no se quedó, es un gigante. Su apellido es un camuflaje de lo que es. Retaco, camarada José Ángel, nos decía, efectivamente, todo el dolor. Y cuando uno entra a este salón, camarada, este salón tiene una significación especial. Porque, ¿cuántas veces compartimos con el comandante Chávez desde aquí, desde este salón Ayacucho? Yo recuerdo la primera vez en mi vida que yo me acerqué a Miraflores, porque antes uno no se podía ni pasar por el frente. Con esta cara de culpable, quien pasara por el frente, corría el peligro de terminar en los calabozos oscuros, ¿no?, del Palacio Blanco. Si sobrevivía en el intento de salvarse. La primera vez en la vida que yo entré aquí, entré con el pueblo. Y al frente del pueblo iba Hugo Chávez, ya convertido en presidente. Fue el 2 de febrero de 1999, que abrieron la puerta número 2 y el pueblo entró como un torrente allí. Y llegamos hasta aquí, este salón. Era un caos. Entró más gente de la que hay hoy en este acto. Se llenó por todos los puntos y la gente gritaba por aquí, por allá. Y apareció un grupo de señores con corbata aquí al frente. Eran los ministros que el comandante Chávez iba a juramentar y las ministras. Llegó el comandante Chávez, firmó el decreto nombrando ministros y los juramentó. Y el segundo decreto que firmó, ¿cuál fue? Convocando referéndum para el proceso popular constituyente que vivimos en el año 1999. Proceso constituyente que permitió parer esta constitución bolivariana, que es la primera que hace el pueblo de Venezuela de puño y letra, y la primera que es consultada y aprobada por el pueblo en referéndum. Un hecho histórico, es el hecho histórico que dio nacimiento a la revolución bolivariana del siglo XXI. A la revolución que fue gestada en las calles, en los cuarteles de Venezuela, a finales de la década de los 80, principios de la década de los 90. Así que venir aquí, también estuvimos con el comandante cuantas veces aquí, ¿no? Siempre recordaremos el 14 de abril de la madrugada, 3, 4 de la mañana, y el comandante entrando por aquí. Después de haberlo visto, descender en ese pájaro gigante del helicóptero que lo trajo. Sano y salvo. Gracias al milagro de la unión cívico-militar y la gran insurrección popular militar, la gran revolución de abril del 2002. ¿Cuánto subestimó la burguesía y la oligarquía del pueblo? ¿Cuántas veces le dijo el comandante Chávez, no se equivoquen? Y se equivocaron. Y salió al pueblo del 2002 y garantizó que aquel pájaro gigante trajera al comandante hasta la colina de Miraflores, 3, 4 de la mañana aquí, sano y salvo. Volvió, volvió, volvió. Fue el canto del pueblo. Y cuando uno entra a este salón, siente el canto todavía de él, sus palabras. Bueno, esa tristeza que tú has sentido, la llevamos todos por dentro. Es permanente. ¿Cómo no vamos a llorar? ¿Cómo no vamos a sentir el dolor de la pérdida del alma de esta patria en este siglo? Del que supo levantar una nueva tesis para una nueva revolución del siglo XXI. Inédita, absolutamente inédita, es la revolución bolivariana. Aquí están los documentos fundacionales. El libro azul. Todo el mundo debe leerse el libro azul, compatriota. Porque aquí está el documento original al calor del movimiento bolivariano revolucionario 200. Y yo he dicho, todos espiritualmente debemos sentirnos. Militantes del movimiento bolivariano revolucionario 200 de Hugo Chávez. Fundado aquí, en la década de los 80. Este libro es profético. Se podría llamar el libro azul, las profecías de Chávez. Los mandatos de Chávez. Ustedes son una profecía de Chávez. Porque en el año 90, ninguno de ustedes imaginaba que iba a existir esta hermosa realidad de un poder popular de hombres y mujeres conscientes, cultos, formados, organizados, poseedores de una conciencia del papel histórico que tienen que cumplir. que tenemos que cumplir, pero en este caso me estoy refiriendo a ustedes como comuneros y comuneras. Aquí está, en el libro azul de las profecías de la década del 90, del siglo XX, ¿a quién están ustedes? Aunque ustedes no lo supieran. Aquí están todos ustedes. Aquí define nuestro comandante el proyecto nacional, Simón Bolívar. Por primera vez se asume a Bolívar para un proyecto de regeneración nacional. Lo califica, lo bautiza el proyecto nacional, Simón Bolívar. Y escribe el comandante, el proyecto, este, está concebido como una serie encadenada en situaciones dentro de un proceso evolutivo de signo profundamente transformador. Dice más adelante, fíjense ustedes, pongan atención a esto. En otro párrafo dice, llamemos objetivo estratégico a la situación futura de la realidad nacional. Él está fijando un camino y un objetivo en el camino que va a ser el objetivo estratégico a lograr. A la que se llegará como resultado del proceso histórico de transformación global de revolución. donde las formas estructurales serán totalmente distintas a las imperantes de la situación inicial, la que él vivía, la que vivíamos. El objetivo estratégico es la aspiración concebible, alcanzable, dentro de un horizonte temporal definido. siempre Chávez explicando las cosas al detalle y con precisión. Ni una palabra más, ni una palabra menos. Y miren lo que dice el profeta. Se le paran los pelos a cualquiera. dice Chávez en el año noventa, noventa y uno. Aquí está, Chávez del noventa. Para las falsas copias que se ponen gorras tricolores o chaquetas tricolores que tratan de apropiarse, burgueses se tratan de apropiar del lenguaje de la revolución, del lenguaje efervescente revolucionario de nuestro comandante Hugo Chávez para tratar de enmascarar los proyectos de engaño nacional. Hay que defender el lenguaje, los conceptos, los símbolos. No vayan a creer ustedes que solamente se trata de levantar las banderas, se trata de defenderlas con conocimiento de causa. Y dice el profeta Chávez, ahora salen por Twitter a decir Maduro llama profeta Chávez, sí profeta, nuestro profeta. Duélale a quien le duela, árdale a quien le arda, el profeta nuestro de esta patria resucitada. Dice Chávez, camarada José Ángel Retaco, el gigante José Ángel, el proyecto nacional Simón Bolívar propone la fijación de un horizonte de tiempo máximo de 20 años a partir del comienzo de las acciones transformadoras de la situación inicial para que los actores y las acciones se ubiquen en el objetivo estratégico. 20 años a partir de las acciones, del inicio de las acciones transformadoras, 4 de febrero 1992, 4 de febrero 2012. Él fijó un plazo de 20 años para echar las bases de las estructuras fundamentales políticas, sociales, ideológicas, espirituales, económicas, de una nueva realidad para avanzar hacia lo que después califica la utopía concreta robinsoniana, nuestro socialismo, ya más claramente definido después del año 2005. y el proyecto nacional Simón Bolívar propone la fijación de un horizonte de tiempo máximo de 20 años, 20 años, se echó este pueblo con el líder Hugo Chávez al frente para romper las cadenas que nos dominaban, para despertar a un pueblo y después de despertarlo, formarlo, levantarlo, fortalecerlo en la lucha, pero más que eso, iniciar el derrumbe de las bases del viejo régimen burgués, iniciar la construcción simultánea de las distintas dimensiones del nuevo orden, del nuevo Estado, de la nueva sociedad, del pueblo nuevo, porque sin pueblo nuevo, sin hombre nuevo, sin mujer nueva, jamás habrá nueva sociedad, porque no somos extraterrestres, porque somos seres humanos, de carne y hueso, con valores concretos, o estamos en una del bien construyendo para el bien común, o estamos en una del mal construyendo individualmente para la repetición de los antivalores que tanto han destruido a los pueblos del mundo. Así que, aquí en este libro de profecías, dice más adelante, sin embargo, el proyecto admite, admite, dice Chávez, el proyecto, hablándole al futuro, admite la existencia de una región posible que trasciende el horizonte máximo definido, es decir, ubicada más allá del objetivo estratégico que constituye la razón total del proceso, admite una región más allá de lo que él se imaginaba que se podía hacer, y la califica, dice, llamaremos a esa región escenario la utopía concreta robinsoniana, por Robinson, Simón Rodríguez, el primer pensador socialista de América Latina y el Caribe, el más original pensador del socialismo originario nuestro americano, y dice, utopía concreta, entre comillas, porque es la parte del sueño que puede ser traída a la realidad alcanzable a la vista de las leyes de la transformación situacional, y robinsoniana, porque ya era vislumbrada por el maestro Simón Rodríguez en sus escritos de mediados del siglo pasado, comillas, no es sueño ni delirio, sino filosofía ni el lugar donde esto se haga será imaginario como el que figuró Tomás Moro, su utopía será en realidad la América, cierra comillas, utopía concreta robinsoniana que después descubrió el comandante que era el socialismo, fíjense el pensamiento abarcante del comandante Chávez, era un pensamiento que veía el horizonte largo, los principios fundamentales, el objetivo con claridad, pero que iba ajustando todo a la realidad posible a construir, combinado dos elementos claves, que si no se combinan o terminas siendo un utopista, un filósofo, un soñador, un diseñador de repúblicas aéreas, o terminas siendo un militante de lo local, de lo concreto, del localismo o del reivindicacionismo sin ver lo global, lo general. La vieja, el viejo dilema del movimiento popular revolucionario de todas las partes del mundo, entre lo concreto y particular y lo general. Chávez logró resolver ese dilema en el desarrollo de nuestro proyecto. Más adelante, el comandante Chávez, cuando habla del sistema de gobierno, ya del proyecto nacional Simón Bolívar, lo califica, fíjense cómo lo califica en el punto 3 del proyecto nacional, el sistema de gobierno, aquí está, si quieren verlo en la pantalla, el sistema de gobierno, la democracia participativa y protagónica, primera vez en la historia de Venezuela que alguien escribía de la democracia protagónica, nunca antes, compatriotas, hay mucha gente joven aquí, hay mucha gente joven y creerá que el concepto de democracia protagónica es creación del marketing de la burguesía o de la derecha o del canal de televisión tal o del excandidato tal. La democracia participativa y protagónica es un concepto chavista, chavista, hecho por Chávez, fundado por Chávez. Defendamos nuestras verdades, expliquémoslas y formémonos en esas verdades, formémonos en esas verdades porque nuestra teoría nuestra espiritualidad profunda está aquí. Nos las dejó Chávez como decía José Ángel. Busquemos en nosotros mismos Chávez quizás es el revolucionario en pensamiento político más universal que hayamos tenido en siglos de existencia de Venezuela. Quizás porque logró abarcar el pensamiento avanzado del siglo XVIII, XIX, lo recogió, logró avanzar en entender e incorporar en el proyecto la conmovisión de nuestros pueblos originales que es mucho decir, es hablar de milenios entonces. entendió a Huaycaipuro su lucha y su visión del mundo, logró comprender las ideas más avanzadas de la época de lucha de José Leonardo Chirino, de Francisco de Miranda, de nuestro libertador Simón Bolívar, logró comprender la historia de Ezequiel Zamora y luego logró articular un proyecto nacional latinoamericano con lo más avanzado de las ideas políticas, filosóficas, humanistas, con lo más avanzado de los valores del cristianismo para el siglo XXI y en el siglo XXI. No es cualquier cosa, compatriota. Y yo les estoy hablando de todos estos temas porque ustedes son la vanguardia. La vanguardia de la nueva Venezuela, la vanguardia de la patria nueva. Sin comunas no habrá patria nueva, no habrá Venezuela nueva, sin comunas se acabaría todo. Las comunas es el epicentro para la vida humana en solidaridad, para la vida verdaderamente humana, para la vida en socialismo. Entonces tenemos que conocer a profundidad estos conceptos y aquí conseguimos de todo. Yo subrayé para unos eventos de estos días algunas cosas. Se podría leer completo, pero nos llevaría mucho tiempo y ustedes no han desayunado todavía. Hablamos tantas cosas del comandante. Vamos a este, pues. El modelo de sociedad original de Venezuela es un concepto que él crea. El modelo de sociedad original, que fue lo que hizo, y lo que nosotros continuamos. El modelo de sociedad original de la Venezuela del siglo XXI, habla el profeta, se va al siglo XXI y habla con la seguridad y la certeza de quien lo va a lograr, del que sabe que estaba escrito el destino de Venezuela y no era otro, no era otro para el siglo XXI, sino la reivindicación de la idea inicial del libertador Simón Bolívar. El destino, el destino de la Venezuela del siglo XXI, estaba escrito, está escrito, es el poder popular, es la revolución. si no, ¿cómo se entiende esto? El modelo del asociador original de la Venezuela del siglo XXI, está concebido, está concebido, dice él, con el criterio de un sistema de gobierno que abra con amplitud ilimitada los espacios necesarios donde los pueblos, la masa popular, se desplieguen creativa y eficazmente y obtengan el control del poder para tomar las decisiones que afectan su vida diaria y su destino histórico. ¿Estaba o no estaba escrito el destino de Venezuela para el siglo XXI? ¿Y cuál es el proyecto, pues? Aquí está dibujado el proyecto. Aquí está, se trata entonces, dice, mire lo que él dice, un sistema de gobierno que abra con amplitud ilimitado los espacios necesarios donde los pueblos se desplieguen creativas, Chávez, la revolución. Y luego nos dice, tienen que estudiar este libro, aquí están las nociones primarias, fundamentales, más que fundamentales, fundacionales de lo que hoy somos. Y hay que tener la raíz, que está tan fresca la raíz y tan viva, tenerla clara ahí al lado de nosotros para no confundirnos y no confundir el proyecto jamás. Se trata entonces de un verdadero y auténtico sistema democrático cuyas instituciones y procedimientos trasciendan con crece la minusvalía y el estado de sobrevivencia al que los gobiernos populistas llevaron la democracia en América Latina y habla de América Latina. Nunca se queda en la patria pequeña. Siempre se va a la patria bolivariana, a la patria extendida, a la patria grande. Y aquí hace una cita, comillas, de una consigna. Todo el poder para el pueblo. Mayor Hugo Chávez, año 90. Teniente Coronel Hugo Chávez. Todo el poder para el pueblo. Dice la consigna, entonces comenta, es una consigna perfectamente válida que debe orientar el proceso democratizador hacia la sociedad proyectada en el horizonte objetivo. Más adelante dice, desde esta perspectiva la llamada democracia representativa, entre comillas, no ha sido más que un artificio a través del cual se ha dominado a nuestros pueblos. Yo aquí subrayé nuestros pueblos porque resulta que ustedes saben que un grupo de expertos en lingüística, en comunicación, durante, financiados por la NET durante los años 2009, 2008, hicieron un estudio del lenguaje del pueblo venezolano y del lenguaje y los conceptos fundamentales de la cultura política de la revolución venezolana y de Chávez, pues. Y de allí sacaron un conjunto de recomendaciones para la dirección de la derecha venezolana de la oligarquía para que se apropiara del lenguaje que el comandante Chávez había logrado impulsar con mucha fuerza como lenguaje concepto en las grandes masas venezolanas. Y entonces ustedes empezaron a ver a los patiquines, pelucones, burguesitos estos, fascistas, hablar de nuestra Venezuela, nuestra gente. Les queda mal, les queda ridículo. Hay un camino, claro que hay un camino, el camino de la revolución. De la independencia, del socialismo. Claro que hay un camino. ¿De dónde creen ustedes que sale esa consigna? Esa consigna sale de un estudio que hace la ANET y ONG financiada por los gringos y las recomendaciones que le dan a la derecha porque ellos estudiaron en el lenguaje chavista. Desde esta época ya estaba el concepto de nuestro pueblo, nuestra Venezuela, nuestra patria. Aquí está, año 90. Este no era el lenguaje de la política venezolana, es el lenguaje, los mensajes, la forma auténtica, sencilla, verdadera, sentida, amorosa, en que Chávez construyó la política y el nuevo poder en Venezuela y en el mundo. Tiene un gran impacto. Quizás sería necesario que expertos nuestros abordaran el estudio de estos temas. no podemos subestimar. Ustedes saben que el lenguaje tiene un gran peso en el desarrollo de las formas de comunicación, de la inteligencia de los pueblos, de los conceptos, de las formas en que se mueven. Y el fascismo moderno, si lo podemos llamar así, no es tan brutal en sus formas como el del pasado, aunque es igualito. El fascismo pasado, como Mussolini le quitó, le robó los símbolos de lucha al movimiento obrero italiano que era el movimiento más avanzado de Europa. ¿Ustedes sabían eso? No lo sabían. Hay que estudiarlo, camarada. Y Mussolini apareció y se agarró los colores, las formas, los símbolos para imponer una dictadura y destruir al movimiento obrero al que le robó sus símbolos. Y Hitler le robó los símbolos principales a la religión, a la India, los símbolos de poder. Se denominaba nacional socialista, no era ni nacional ni socialista, al contrario, destruyó al socialismo alemán, persiguió al comunismo alemán, destruyó a todo el que se asumiera verdaderamente nacionalista y democrático. Ah, atento, este pueblo tiene que saber más que lo que se creen saber y preparan las trampas del campo de los enemigos de la patria. Hay que estudiar, hay que leer, hay que evaluar, hay que analizar, hay que agarrar estas ideas. Yo le propongo a ustedes en este encuentro comunero que continúa mañana y que después continúa en el trabajo diario de ustedes, que evalúen todo lo que es el proyecto nacional Simón Bolívar original, que evalúen todo lo que son los conceptos, el lenguaje, los símbolos, todo, todo lo que hoy somos viene de aquí, del movimiento bolivariano revolucionario y su comandante supremo, que es el comandante Hugo Chávez. Y eso hay que reivindicarlo y tenerlo vivo. No podemos dejarlo como objeto de un museo, pues, del recuerdo, de un video. Ah, qué bonito el video, qué bonito el museo. No, es palabra viva. Entonces dice Chávez, la democracia representativa no ha sido más que un artificio a través del cual se ha dominado a nuestros pueblos. Concepto chavista, lenguaje chavista. Ya lo señalaba el libertador, por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza. El gran reivindicador de Bolívar en la historia, ¿quién es? Chávez. El gran conocedor para reivindicar algo hay que conocerlo. ¿Somos Bolívar de la guerra? ¡Graci imperialista! 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 Bueno, hay tantas cosas que yo voy rápidamente a leérselas. El proyecto nacional Simón Bolívar debe romper los límites de la farsa representatividad para avanzar hacia la conquista de nuevos espacios participativos en una primera fase de su desarrollo. Lo veía inclusive así. Luego viene un subtítulo, un subcapítulo que se llama oído, 90, 91, hace veintitantos años ya. Y Chávez escribe el subtítulo de este capítulo, de este grupo de ideas que están dentro del capítulo inicial y la denomina la democracia popular bolivariana. La democracia popular protagonismo y autogobierno. ¿Ustedes quieren saber de dónde vienen las comunas? Búsquenlo aquí, en la ideología original, en la ideología original del chavismo. y cuando ustedes se pregunten o le pregunte a alguien ¿y qué es ser chavista? Ser chavista es ser bolivariano en el siglo 21. La única forma de ser bolivariano en el siglo 21 es ser chavista. No hay otra forma. No hay. Dice el comandante Chávez en este subtítulo la democracia popular bolivariana protagonismo de todo gobierno. Más adelante nos dice la democracia popular bolivariana rompe con el sistema de engaño y vasallaje para llevar los límites de la acción hasta el nivel de protagonización en la toma de decisiones primera vez en la conceptualización de la democracia en la teoría política venezolana que se habla del concepto de protagonización en la toma de decisiones y reto a cualquier historiador que existe en Venezuela a un debate sobre este tema para que se vea la raíz de quien fue en nuestra historia el más grande democratizador que se haya conocido jamás en el siglo XX o XXI venezolano Hugo Chávez Frías es el gran democratizador de la vida política social económica de Venezuela nuestro comandante Chávez incorpora a las grandes masas explotadas incorpora amorosamente a las grandes masas explotadas saqueadas olvidadas humilladas despreciadas por el racismo social de las clases dominantes venezolanas de la oligarquía venezolana los incorpora primero a la distribución de la gran riqueza petrolera los incorpora a la política a ser protagonistas en las calles a vencer en las calles a organizarse a construirse y autocontruirse los incorpora socialmente con las misiones grandes misiones la revolución que hizo Chávez en tan poco tiempo de vida es una revolución que es casi imposible entender con cualquier esquema tradicional y yo se lo dije a los ¿cómo se llama? ayer a los corresponsales extranjeros yo decía gente a los corresponsales extranjeros agencia casa a los corresponsales extranjeros y más o menos respetaron lo que ayer dijimos le doy las gracias yo se los dije es imposible entender la revolución bolivariana y lo que nosotros somos y lo que hacemos todo el tiempo y toda la fuerza que nos mueve y toda la capacidad que tenemos para sobreponernos a cualquier circunstancia para vencer condiciones en donde los planificadores perfectos de Miami Nueva York Washington no sé dónde creen que ya lo lograron ellos no nos podrán entender como ellos nos lanzan golpes contra golpes y nosotros nada más moviendo nuestra mirada con una sonrisa le desvanecemos cualquier golpe porque nuestro pueblo tiene una fuerza espiritual que no podrá ser entendida jamás por esta derecha cifrina racista que existe fíjense ustedes más adelante Chávez dice para ello el sistema político el nuevo sistema político año 90 para ello el sistema político debe instrumentar los canales necesarios tanto a nivel local regional y nacional canales por los cuales corra el poder popular protagónico no hay un documento anterior a este en que se hable de este concepto este es el primer documento donde se habla de poder popular protagónico y lo pueden decir los militares que estuvieron en filas del movimiento bolivariano revolucionario de los cientos como nuestro mayor general hoy en aquella época cadete teniente y capitán Wilmer Barrientes entre los que estén presentes ¿no? lo puede decir el papá de Andrés William Izarra fundador de movimientos revolucionarios en filas militares en su época son conceptos únicos inéditos chavistas canales por los que debe funcionar el nuevo sistema político por los cuales corra el poder popular protagónico ustedes ustedes son la realización de esa utopía ustedes son la concreción de la utopía de esta época si se puede se puede soñar y hacer realidad los sueños si los pueblos son capaces de asumir plenamente la fuerza de esos sueños por eso que el mundo que nos toca ahora hacer y construir imagínense ustedes todas las posibilidades reales que tenemos más adelante dicen en tal sentido las comunidades chaves barrios pueblos y ciudades deben contar con los mecanismos y el poder para regirse por un sistema de autogobierno que les permita decidir acerca de sus asuntos internos por sí mismos a través de procesos y estructuras generadas en su propio seno la democracia popular bolivariana nacerá lo decreta en las comunidades y su sabia benefactora se extenderá por todo el cuerpo social de la nación para nutrir con su vigor igualitario libertario y solidario lo que él calificaba en el momento al estado federal zamorano y su follaje abarcará las estructuras del modelo de sociedad robinsoniano y remata con el último párrafo de profeta será el nuevo tiempo venezolano bajo el signo del árbol de las tres raíces ya se anuncia con fuerza en el horizonte del siglo 21 venezolanos y latinoamericanos para quien tenga dudas pues aquí está el pensamiento original siempre es importante queridos compañeros ministros vicepresidentes ejecutivos compañeros Jorge Reaza compañeros ministros ministras presentes de la comisión presidencial de las comunas creadas por decreto de nuestro comandante Hugo Chávez siempre es importante todo todo este debate saber de donde venimos la coherencia y la fuerza del pensamiento fundacional y como hemos ido encontrando los caminos para hacer realidad el proyecto original el proyecto bolivariano original del líder verdadero único y original de esta revolución que se llama Hugo Chávez Frías no hay otro ni en el pasado ni nunca habrá otro líder de la cualidad de Hugo Chávez en todo caso en todo caso tenemos que asumir nosotros un proceso permanente continuo de organización de la vanguardia y ustedes son la vanguardia ustedes saben la orden que dio el comandante Chávez el 20 de octubre pasado este año iniciamos un proceso de reimpulso de reorganización para lograr un nivel superior de organización de las comunas y consejos comunales de todo el sistema comunal venezolano como un sistema que convoque al pueblo a organizarse que lo convoque ampliamente que logre convocarlo y unificarlo formarlo ponerlo en el carril del desarrollo de nuevas relaciones sociales de vida de un nuevo modo de vida verdaderamente solidario verdaderamente humano democrático en paz ese proceso arrancó bueno hace dos meses nuestra convocatoria a concentrarnos a recensarnos a reencontrarnos los resultados de esa convocatoria se fueron muy por encima de lo que pensábamos que existía cuántas comunas en construcción había cuántas comunas ya avanzadas en proceso de consolidación cuántos consejos comunales una vez más se desplegó el gobierno de eficiencia en la calle por todo el país bueno ministros ministras viceministros como dijiste tú camarada que a ti te conmueve cuando tú ves un ministro del gobierno revolucionario allí así tiene que ser nuestro gobierno tiene que ser un gobierno comunal popular de calle permanente de debate en la calle con la gente no puede ser un gobierno de cuatro paredes no nos lanzamos y después la comisión presidencial fue configurando con toda esa fuerza que se registró allí más de 200 comunas en construcción verdad más de 33 mil consejos comunales salas de batalla social colectivos movimientos sociales por miles el gran poder del pueblo y la clave en este momento es cómo hacer para que ese poder se mantenga y se active y se movilice y sea protagonista protagonista de la construcción verdadera de las bases económicas y políticas del socialismo venezolano en esta etapa de lucha cómo hacerlo y hacerlo bien y hacerlo a tiempo por eso se está convocando este encuentro comunero para seguir avanzando en la planificación del cómo hacerlo yo tengo algunas ideas aquí yo sé que ustedes están trabajando y mañana van a tener debate yo les propongo este conjunto de ideas antes de pasar también a otros temas que quisieras comentarle también decía el camarada José Ángel organizarse formarse y movilizarse correcto para construir para luchar hasta ahora en lo fundamental los movimientos sociales y populares revolucionarios progresistas de izquierda han sabido muy bien organizarse y movilizarse para la lucha social para la lucha por una bandera justa para la lucha contra el imperialismo para la lucha contra la oligarquía para la lucha contra los fascistas etcétera somos muy eficientes y debemos seguir siendo para la lucha pero nos ha costado organizarnos formarnos y movilizarnos para la construcción para producir bien y mejor para construir nuestra comunidad para construir la escuela las viviendas para para resolver las grandes obras de reurbanización de pueblos y ciudades de Venezuela es el gran reto pues cuando tú estabas diciendo organizarnos formarnos y movilizarnos yo decía ¿para qué? bueno para luchar para mantener la defensa ideológica política en la batalla de ideas de la revolución en cada esquina en cada autobús en cada escuela en cada centro de trabajo en cada comunidad que es lo más importante organizarse formarse y movilizarse ¿para qué? yo los convoco para construir lo nuevo bien construido y de manera acelerada y en lo nuevo que yo le estoy diciendo y que ustedes están debatiendo y que permanentemente nosotros citamos lo nuevo está aquí en el plan de la patria las comunas los consejos comunales tienen que ser el más poderoso instrumento para construir en lo concreto el plan de la patria de manera integral de abajo hacia arriba si se puede decir de esa forma es lo primero y todo tiene prioridades ustedes saben todo en la vida tiene prioridades de pronto uno puede hacer una lista de 40 cosas que necesita pero si yo te pido define 3 las más importantes seguramente define 5 son las más importantes y por ahí debes empezar un método de planificación comandante Chávez siempre nos recomendaba un método triangular de planificación básica una parte del triángulo él siempre le definía el que quieres el objetivo fíjense como le define él aquí el objetivo siempre definir bien el objetivo tiene un gran valor para orientar hacia donde vamos que quieres que queremos lograr la segunda parte del triángulo de planificación que siempre definía era el como hacerlo la estrategia la llamada estrategia por alguno el como lo logramos el como y sobre el como hay distintas formas de irlo definiendo y ponía como la base del triángulo básico de planificación valga la expresión el con qué con qué lo vas a lograr con qué fuerza con qué organización con qué recursos materiales físicos monetarios etcétera el qué el cómo y el con qué era un triángulo básico de planificación que siempre es importante yo en ese sentido les planteo tres tareas para la consolidación de las fuerzas comunales de las comunas de los consejos comunales y de todo el proyecto comunal de la democracia comunal nosotros pudiéramos decir que esta democracia popular bolivariana y del autogobierno que el comandante Chávez vilumbró en el año 90 hoy por hoy se ha transformado en la democracia socialista en la democracia comunal en la democracia verdadera democracia verdadera de libertades tres tareas tres tareas yo les propongo en el para qué para qué organizarse para qué formarse y para qué movilizarse para construir y yo les propongo tres tareas uno construir la paz y la seguridad de todas las comunidades en Venezuela es una tarea vital se los propongo de primero porque es un grave problema que tenemos desde el punto de vista humano integral la violencia que se ha disparado producto de los antivalores capitalistas ustedes me han escuchado hablar sobre eso algunas veces y el comandante Chávez era muy claro en esos conceptos que nos enseñó bueno es una amenaza los antivalores que llevan a la organización de bandas violentas a la pérdida de una juventud que se involucra en la violencia criminal es una amenaza a la propia existencia de la sociedad venezolana es yo les puedo decir quizás la más grande amenaza ética y humana y física que tiene el socialismo en esta fase de construcción para el resto de esta década es una tarea que yo les propongo pues vamos como decía Simón Rodríguez a entreayudarnos en esa tarea vamos a conversarla vamos a asumirla yo he propuesto la construcción de un poderoso movimiento por la paz y la vida vamos a convertir todo el movimiento de comunas consejos comunales en un poderoso movimiento hacia la paz hacia la vida hacia la incorporación de la juventud que está en la violencia actividades productivas a la educación a la vida pues ahí está la compañera Iris Varela a Iris le toca recibir de los barrios campos las ciudades de Venezuela me perdonan lo que voy a decir lo que va dejando los antivalores Iris los recibe en las cárceles Iris ha hecho una labor bueno son muy mezquinos los burgueses y la derecha nunca lo reconocerán pero lo que ha hecho Iris ha empezado a ser Iris en las cárceles de Venezuela es una revolución profundamente humanista recuperar a esos hombres y mujeres que perdieron la fe en sí mismos perdieron la fe en todo los valores el respeto son capaces de matarse flagelarse autoflagelarse compatriotas que están en las cárceles los penales de Venezuela se está transformando así es y hay que ir de manera sostenida no perder esfuerzos ni tiempo dedicación la primera tarea que yo les propongo como construimos la paz camarada donde cuáles son las iniciativas principales en el campo cultural comunicacional político humano para que se acabe la fábrica de muchachos violentos metidos en la criminalidad cuáles son las tareas claves que tenemos que cumplir es reeducarlos educarlos y reeducarlos pero motivarlos tenemos una competencia tremenda porque el muchacho de Chamito está recibiendo miles de horas de violencia donde los héroes son los que trafican la droga los que matan los que atracan y de pronto tiene los mejores ejemplos en su casa un muchacho pero está conectado a los antivalores está enchufado a los antivalores de la violencia del crimen de la droga de la riqueza fácil de la vanidad del egocentrismo del capitalismo de ese viejo perverso que se engulle todas las grandes causas de la humanidad que es el capitalismo pues una primera tarea que yo se los propongo no sé si lo tenían en la agenda pero yo les propongo que lo metamos en la agenda prioritaria de la construcción de los consejos comunales y de las comunidades de paz de Venezuela Venezuela tiene que ser un territorio de paz tenemos que ir a una pacificación social de nuestra Venezuela de nuestra patria una pacificación a través de la cultura del deporte de los ejemplos de los valores de mil cosas pero hay que descubrir la fórmula yo he propuesto cosas y se van avanzando el desarme va avanzando con Pepe Rangel el movimiento teatral de niños niños, jóvenes adolescentes César Regipo se han inscrito miles de muchachos fortalecer la orquesta sinfónica infantil y juvenil y llevarla de 400 mil a un millón de muchachos bueno hemos propuesto iniciativa hay que integrarla claro y donde la integramos en la comunidad porque en la comunidad que están los niños están los jóvenes allí es lo primero segunda tarea que ya arrancamos y hay que agarrarla con fuerza segunda tarea yo les propongo una gran revolución rehumanizadora reurbanizadora y de construcción y reconstrucción de todas las comunidades populares de Venezuela a través de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor conviertan esa gran misión en una gran misión comunal organizarse para la gran misión organizarse para la gran misión la gran misión para construirse autocontruirse estamos lanzando corredores ya fuimos bueno en Caracas hemos lanzado varios vamos a llegar a 11 antes que termine el año casi 300 mil familias de Caracas fuimos a Valencia antes de ayer lanzamos el primer corredor de la zona Santa Rosa sur estuvimos en la Isabela en el barrio de la Isabela allá en el sur de Valencia hablando de Valencia me permiten un comentario es obligatorio resulta ser que el gobernador y yo he sido informado ya oficialmente el gobernador Francisco Amilias hizo una denuncia grave resulta que el diputado Cochola que fue capturado infraganti pudiéramos decir en su empresa Imeca especulando con precios del 1200% vendiendo productos vencidos del año 2007 con precios del 1000% vendiendo ventanas puertas madera vencida con polillas adentro con precios de más del 1000% que es candidato a la alcaldía de Valencia por la llamada MUT hoy se fugó del país en un avión privado desde Barquisimeto un vuelo que le costó 20 mil dólares acurazado se fue del país se fue huyó que opina de esto la dirección política Ramón Guillermo Abledo por ejemplo Ramos Alub Marquina los líderes jefes políticos de la derecha ¿qué opina el votante común y corriente el ciudadano ahí están las pruebas una empresa que estaba robando a los venezolanos y él ante la investigación que ya se ha abierto y ante el anuncio de diputados bolivarianos de ir a la fiscalía para iniciar un proceso ha huido del país ha huido del país yo le digo que vuelva al país que le dé la cara a la justicia y le exijo a la MUT que traiga a este prófugo inmediatamente a Venezuela le digo a los jefes políticos de la derecha que lo traigan a Venezuela y que dé la cara que ya basta que huyan así 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 justo el día que arranca la campaña es sorprendente hoy arrancó la campaña electoral en Venezuela ustedes saben el 8 de diciembre el día de la lealtad y el amor a nuestro comandante Chávez de la patria hay elecciones son las primeras elecciones municipales solamente municipales de 14 años en Venezuela en 14 años hemos hecho 19 elecciones con estas 19 de las 18 anteriores la revolución ha ganado 17 en buena ley incluyendo la victoria heroica del 14 de abril pasado ahora vamos por primera vez a unas elecciones únicas de autoridades locales alcaldes alcaldesas concejales únicos es una Venezuela es una democracia viva es una democracia realmente muy fortalecida como le dicen todos los informes internacionales y el día que arranca la campaña hoy nosotros pudimos ver por los medios de comunicación eventos marchas movilizaciones de diversos signos en el país el acto que hace este diputado que es el candidato de la derecha en Valencia no es un acto de campaña un foro una marcha no sino que se marcha para curazado pues ah no seguro que ya está diciendo que es perseguido político y como quedan los usuarios los consumidores de la empresa Imeca ah ahora va para la OEA a decir que es un perseguido político por eso yo le exijo le exijo a los jefes políticos de la oposición que traigan al diputado Cochola y le dé la cara a la justicia en Venezuela que no huya de Venezuela y si me llega a escuchar al diputado Cochola también le exijo como jefe de estado que venga a darle la cara a Venezuela como diputado a sus a las personas que lo eligieron que estoy seguro que aspiran una conducta decorosa valiente de parte de sus diputados ese es un pequeño comentario que quería hacer me acordé ahorita dado que estábamos recordando lo de Valencia en Valencia activamos en Barcelona activamos y en Suátegui vamos para Aragua muy pronto íbamos a ir ayer pero se extendió muchísimo la rueda de prensa internacional el estado Miranda hemos activado seis corredores con el protector de Miranda querido compañero canciller Elías Agua Miranda hemos activado seis corredores en el municipio Sucre en Aguatire en los valles del Tuy en los altos mirandinos bueno y vamos a activar todo el país antes que termine el año debemos tener activado ya corredores cercanos cercanos a un millón de familias porque la meta que yo he colocado es un millón de familias en el primer año quiere decir que cuando llegue noviembre del 2014 nosotros debemos haber impactado reconstruido y recuperado comunidades populares urbanas y rurales por lo menos donde esté viviendo un millón de familias que tengan su hogar nuevo reconstruido su comunidad con sus parques para los niños sus canchas los ambulatorios de salud las escuelas los simoncitos esa es la segunda tarea que yo les pido que coloquen en una agenda de trabajo de aceleración pues de aceleración gran misión barrio nuevo barrio tricolor y la tercera la tercera organizarse formarse y movilizarse para el desarrollo de un poderoso plan de economía comunal productiva aquí uno ve ya resultados de la economía comunal productiva ¿verdad? ahí está mi doble ¿qué produce mi doble en portuguesa? ¿qué produce ustedes? ¿cómo que te llamas tú? ahí está el doble ya se incorpora al equipo presidencial y ya lo verán dando discurso por ahí y activado en los actos un micrófono para allá ¿de dónde vienen ustedes camarada? bueno buena noche yo soy Osvaldo Mendoza soy vocero del parlamento comunal de la comuna socialista Wilhelm Lara también pertenecemos al bloque comunes la futura ciudad comunal Bolívar y Chávez ubicada bueno esta ciudad comunal que se está construyendo bueno desconfigura ese mapa de esa geografía muerta que habla el comandante Chávez desde la división política y territorial pues abarca dos municipios nosotros la comuna nuestra camarada presidente cuando fue el camarada Riaza el gobierno de calle ¿verdad? se acuerdan la bloquera William Lara nos fueron aprobados unos recursos que estamos apenas recibiendo entre ellos tres proyectos socioproductivos uno que tiene que ver ¿qué producen ustedes? ahorita tenemos una bloquera tenemos una bloquera y tenemos un proyecto aprobado de unos invernaderos o casas de abrigo tenemos un proyecto industrial que comprende una carpintería industrial un taller mecánico y una guerrería industrial y tenemos una granja integral agroecológica también que estamos empezando a ejecutar y Venezuela vea y ustedes vean la potencialidad gigantesca que tiene para el desarrollo de la economía nueva del país la economía comunal ustedes queridos compatriotas comuneros y comuneras son la gran fuerza productiva del futuro de la patria solamente tenemos que organizarnos para hacerlo y por eso es la tercera tarea que yo les propongo la tercera tarea es que ustedes me digan comunas construidas comunas en construcción consejos comunales avanzados queridos camaradas vamos a ponernos serios como dicen por ahí vamos a ponernos serios yo quiero recibir con calidad y muy pronto todos los proyectos para desarrollar la economía productiva que ustedes ya tengan en desarrollo o estén pensando hacerlo para que ustedes vean como podemos dinamizar por ejemplo yo les propongo la producción de alimentos la agricultura urbana la agricultura organopónica díganos y vamos a avanzar con rapidez los textiles el calzado bueno toda la economía vinculada a la construcción y autoconstrucción ustedes esto saben más mucho más que cualquiera que cualquier experto saben mucho más que nosotros mismos sobre esta materia asumamos el compromiso mire así duro y vayamos articulando una poderosa base económica todas las sociedades todas las formaciones económicas sociales que han existido en la historia de la humanidad han logrado superar a la formación anterior en el momento en que la han superado económicamente no nos caigamos a coba y a consigna o construimos una poderosa base económica productiva sólida superior a la que ha existido con esta burguesía parasitaria o no habrá socialismo el socialismo tiene que basarse en una poderosa base económica en una poderosa fuerza productiva en una poderosa economía y una de la y uno de los motores principales que visualiza el comandante chávez uno de los motores principales que visualiza el comandante chávez aquí y nos deja como orden y ustedes saben que dentro de una semana este testamento histórico del comandante chávez que es nuestro plan de gobierno va a ser ley de la república o sea que va a ser la ley de la república hasta el 2019 de lo que debemos hacer los venezolanos que tal cuando los revolucionarios hemos tenido el plan de la nación ley de la república bueno quien lo dijera en el año 90 lo menos que le podían hacer es loco pues entonces aquí está uno de los grandes motores de la nueva economía de la nueva Venezuela son ustedes ciudadanos y ciudadanas comuneros comuneras hombres y mujeres de la vanguardia ética y espiritual de este pueblo porque quienes promueven y lideran las comunas son la vanguardia espiritual de un pueblo que va abriendo caminos en el siglo XXI hacia otra sociedad hacia otra sociedad en un debate y una confrontación permanente entre el viejo modelo que se niega a morir y que nos trampea y nos mete veneno por todos lados y el nuevo modelo que ya nació pero que necesita desplegar toda su fuerza así que esa es la tercera tarea tarea número uno la paz la seguridad tarea número dos barrio nuevo barrio tricolor la gran misión del pueblo convertirle en la gran misión comunal tarea número tres un plan ambicioso poderoso de economía productiva comunal esas son tres ideas que yo les dejo para el trabajo aquí hay otra propuesta ¿no? que nosotros tenemos que ir llevando adelante que es la articulación compatriota de el gobierno de calle como sistema popular de gobierno con el gobierno comunal el poder comunal cuando se transforma en poder verdadero tiene que ser gobierno o sea gobernar su comunidad dirigirla con un plan gobiernos comunales una Venezuela de alto nivel de alto nivel de eficacia política en su democracia dentro de uno dos tres años será la Venezuela en que el gobierno de eficiencia de calle el gobierno central del poder de la república esté articulado de manera permanente y gobierne cotidianamente con el gobierno comunal de todo el país y cuando nosotros vayamos a portuguesa a Lara al Zulia a Miranda vayamos a gobernar con las comunas con los consejos comunales con el poder popular vayamos a aplicar las tres I vayamos a inaugurar obras con ustedes vayamos a iniciar obras con ustedes vayamos a inspeccionar las obras todas es más desde las grandes obras que dirige Jaiman Jaiman está construyendo trenes metros autopistas recontra autopistas de todo ayer inició las labores del gran túnel de 1.5 kilómetros que va a conectar San Diego con Valencia allá en el centro del país para que la gente que perdura una hora y media en una cola va a poder atravesar un punto al otro en 7 minutos incluyéndonos a todos nosotros cuando estemos por esa zona del centro del país hace una semana inspeccionó las obras aquí en la Cota Mil quien quiera ir a nivel turístico puede ir a la Cota Mil al final antes de entrar a la avenida Varal ahí encontrará tremendo túnel ¿para dónde va ese túnel? desde ahí para la Guaira la otra boca del túnel cuando se abra y salga la luz conectará Caracas con la Guaira grandes obras de la revolución para nombrar dos nada más tenemos listo por ahí ya vamos a inspeccionar en estos días me dijo Elías Agua el protector de Miranda la autopista la gran autopista que va a conectar el occidente y el centro del país con el oriente para que la gente no tenga que pasar por Caracas sino va directo que es Kempis Santa Lucía va a ser una gran autopista un gran corredor vial hasta esas grandes obras deben ser supervisadas y deben participar nuestro pueblo en diferentes formas aportando aportando las empresas que construyen o en el caso que yo le he dicho al camarada Jaiman de las autopistas ¿cómo hacemos nosotros para mantener las autopistas como dice Matafigueroa Pepita? o sea arregladitas limpias todas las autopistas y carreteras tienen que estar limpiecitas con luz con los ¿cómo se llama esto? los ojos de gato bien derechitos por ahí yo estaba el otro día en una autopista y los ojos de gato estaban así y yo dije bueno ¿será que estaba mareado el que lo puso? ¿tú no has ido? hay una parte yo llamé a Jaime porque todos los ojos de gato estaban así tenía un problema de laberintitis el que lo puso debe ser ¿no? digo yo estaba paloteado ¿será? pero tienen que estar tienen que ser los consejos comunales la comuna claro ya hay experiencia pero ustedes tienen que ser los promotores de esa experiencia no esperar que los llamen el que quiere besar ¿verdad? el que quiere construir un país donde las cosas funcionen bien tiene que buscar que funcionen bien tiene que participar para que funcionen bien no esperar no es que nadie me llamó nadie me dijo uno mismo tiene que asumir la iniciativa camarada hasta las grandes obras así que aquí está el responsable central de este concepto de gobierno de calle de su implementación el planificador compañero Jorge Arriaza yo le pido que avancemos más ahora en la articulación del gobierno de calle gobierno comunal gobierno de calle gobierno comunal mira eso es eso es el camino en sociedades tan complejas como la nuestra el ser humano toquen un botón ahorita y retrocedan cien años cien años antes para atrás siete mil ocho mil nueve mil diez mil años nunca había vivido en las circunstancias que vive hoy quizás un poquito más ciento cincuenta doscientos años nunca hubo ciudades de veinticinco millones de habitantes como Sao Paulo o Estambul o Ciudad de México treinta y pico treinta y dele o Caracas la gran Caracas seis millones y pico un espacio muy reducido para hablar apenas de una ciudad de nuestro país pudiéramos hablar de Maracaibo la misma Valencia esta agregación congregación de comunidades tan diversas heterogéneas tan grandes son retos para el ser humano en su funcionamiento en sociedad si queremos una mejor humanidad son grandes retos para el ser humano y de verdad modestamente lo decimos desde Venezuela modestamente de verdad la fórmula para vivir en comunidad en esta inmensa región poblada en estas inmensas concentraciones humanas porque hasta los pueblos más pequeños tienen cinco mil diez mil en pequeños espacios la fórmula para poder vivir en paz y en comunidad y en democracia son las comunas son los consejos comunales es el aporte de Venezuela a la cultura humana que está buscando cómo resolver sus asuntos graves de sobrepoblación de contaminación de intolerancia racial religiosa política étnica las comunas es el aporte de la Venezuela de Chávez de la Venezuela de Bolívar a la humanidad que busca soluciones integrales y humanas valga la expresión ese es el otro tema compañeros que yo quería comentarle en este encuentro es muy importante es muy importante que nosotros adecuemos toda la participación de las comunas yo le agradezco el apoyo que me acaba de expresar el camarada Juan Ángel José Ángel ya le cambié el nombre Juan Ángel a la ofensiva económica nosotros teníamos una reunión ahorita por eso llegamos tarde además les pido perdón no lo había hecho antes porque bueno se alargó mucho la hora del inicio de este encuentro que estaba más o menos establecida entre 4 y 5 de la tarde empezamos a las 9 de la noche les pido perdón a todos disculpas ahora nosotros vas a dar el micrófono allá pues Santa Lucía Kempi adelante yo me he dado cuenta que esos contratistas se echan mucho tiempo en ese trabajo y yo estoy viendo que el puente de allá de Charayave que están haciendo en Charayave y eso fue rápido y esta gente de ahí de la verota Kempi ha echado tanto tiempo ahí con sus máquinas revolviendo arena montando arena bajando arena y absorben demasiado dinero pienso yo o sea yo de mi a mi ignorancia no sé y entonces yo estoy trabajando cerca de donde están haciendo la redoma en Charayave y veo que va rápido porque estos contratistas no han hecho ese trabajo rápido eficiencia y eficacia pido yo para esa gente así es esa gente lo que está es agarrando dinero que da miedo por eso es que piensen ustedes comiéndose el dinero del pueblo estos grandes proyectos Jaime nosotros los conectamos directamente con el poder popular con los consejos comunales con las comunas esto funciona funciona porque muchas veces sucede lo que dice la compatriota que una empresa empieza a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta a jugar haciendo tiempo para ganar dinero y son grandes obras pues que es difícil son grandes obras de ingeniería compleja de construcción compleja que amerita grandes inversiones y por lo general lo tienen que hacer empresas con gran experiencia en Venezuela o en el mundo Jaime en el Trudy se abrió el debate si básicamente presidente allí confluyen varios factores uno que el trazado original que se había hecho se topó en el centro con muchos desarrollos poblacionales nuevos que ahora meritan hacer procesos de afectación importantes y eso supone convenios con los propietarios de las tierras las parcelas las bienhechurías eso demora un poco la cosa estamos haciendo que fue el proyecto que finalmente usted aprobó un nuevo alineamiento que permite pasarle a un lado por ejemplo a Suapire entonces Suapire porque estamos atravesando un nuevo pueblo y eso se vuelve ingobernable desde el punto de vista financiero poder hacer todas esas expropiaciones por utilidad pública de allí que se hizo un nuevo alineamiento y fue el proyecto que usted aprobó presidente para poder ahora con mucho vigor dar un reimpulso a este proyecto bueno yo lo que propongo es que coordine con esos consejos comunales y vayan lo más pronto posible a hacer una inspección y escuchar a todos los consejos comunales porque el pueblo es sabio ellos tienen una sabiduría la gente tiene una sabiduría natural de su lugar de vida pues correcto así es una reunión inmediata yo le doy a la palabra al yo decía al diputado se me cambió el cassette para siete años atrás al compañero vicepresidente que va a hacer un comentario muy pertinente sobre este tema del gobierno popular gobierno de calle gobierno comunal compañero Jorge Reaza si presidente en primer lugar bueno felices todo el equipo de gobierno y pensar presidente que aquí durante muchos años décadas se reunía la crema innata de la alta sociedad oligárquica burguesa venezolana el jet set no salvo si con lista de invitados no hubo ni siquiera paréntesis porque aunque gobernó Cipriano Castro y gobernó Medina Angarita y Romulo Gallego bueno fundamentalmente la burguesía seguía tratando de controlar al gobierno y por eso los derrocan y por eso los traicionan en cambio fíjese como la quinta esencia de la oligarquía su jet set se fue de aquí de estos espacios pero aquí está la esencia originaria del poder popular en Venezuela del nuevo estado en Venezuela que es el pueblo organizado que son los consejos comunales que son las comunas y es una felicidad verlos a ustedes en este salón y sobre el gobierno de calle y el poder popular presidente de alguna manera viene ya ocurriendo el fenómeno cuando uno llega a un a una ciudad a un pueblo y uno se baja del avión de la curiara del helicóptero del carro del barco del tiuna donde sea que uno anda en gobierno de calle uno pone el poder de pie y se presenta el gobernador el alcalde el jefe militar de la SODI el ministro de la red pero inmediatamente uno se pregunta donde está el vocero del poder popular y aparece aparece y aparece usualmente la vocera del poder popular hoy fue una excepción que hablaras tú porque las mujeres son las que están en la vanguardia de la organización popular y muchas veces de las asambleas que se hacen en gobierno de calle surgen agendas alternativas y yo recuerdo mucho una una inspección que hicimos en un barrio en el estado falcón en coro en sumurucuare en pésimas condiciones y la gobernadora nos trazó una ruta extraordinaria pero el vocero de la vocera del poder popular te agarra de una mano y te ala y te lleva para donde está la situación más crítica o ahí en la isabela en valencia igualmente el vocero y la vocera te dice las paredes engañan detrás de esta pared está la crisis verdadera y allá nos vamos con el poder popular a ver la realidad gracias camarada vicepresidente estamos distribuyendo un folletico bien bien pero bien diagramado porque ha respetado la diagramación original ahí mire 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 toma ahí se van ustedes buchones se van full con nuestro comandante chávez y el libro azul muy bien excelente hay que leerlo mira se le descubren claves cosas de verdad yo dije el 24 de octubre que fue el primer día porque ese libro me lo dio yo lo conocí en el año 92 y le sacábamos fotocopias y lo distribuíamos full 92 estaba preso el comandante chávez y el compañero barriento ahorita en octubre me lo regaló este este que tengo aquí y lo leí una madrugada imagínense ustedes la emoción leyendo esto la emoción llega hasta las lágrimas yo le digo leyendo este libro y después a uno le cuesta acostarse a dormir porque queda eléctrico con ganas de hacer revolución por mil años más de la fuerza que tiene este libro y al otro día yo le comenté abarriento le dije este es un libro como de profecía y dije estas palabras que están aquí ahorita las leí quedaron quedaron bien ajustadas al a la contraportada del libro dije el libro azul es un libro de mandatos y de profecías la raíz primigenia del proyecto bolivariano que está en desarrollo en venezuela todo patriota venezolano debe conocer este libro aquí está proyectado el futuro del siglo 21 el libro azul del comandante hugo chávez marca el nacimiento del poderoso movimiento de la patria que hoy sigue su rumbo del poderoso movimiento bolivariano revolucionario 200 y del proyecto nacional simón bolívar que viva el movimiento bolivariano revolucionario 200 el otro documento que se le está dando bueno todavía falta por allá se van a poner bravos con nosotros el otro es uno muy bueno que hicieron venezuela contra la guerra económica se distribuyó ayer en la reunión con corresponsales extranjeros muy bueno excelente porque hay venezolanos todavía compatriotas que no creen que hay una guerra de la oligarquía porque hay gente en la vida que dice ver para creer como dijo santo tomás ver para creer ver para creer y algunos que aunque vean son objeto de las campañas de los medios de comunicación todos los días y yo le hablo a esos venezolanos venezuela está siendo objeto de una guerra económica brutal durante todo el año 2013 aquí en este material ojalá pudiéramos reproducir miles de miles y encartarlos en los periódicos distribuirlos en las calles ahora que la gente sale y hacen cola frente a los establecimientos donde hemos logrado como lo vamos a lograr en todo el país y en todos los rubros bajar los precios bajar los precios abajo los precios abajo la especulación abajo la guerra económica abajo la conspiración permanente y fíjense ustedes compatriota apenas nosotros estamos dando los primeros pasos de una gran ofensiva de una gran batalla económica por nuestra patria y lo que hemos descubierto bueno ustedes lo han visto ustedes lo han visto un gran desfalco sobre Venezuela y una relación directa entre los actores económicos que han aprovechado las libertades económicas de Venezuela para hacerle daño al país porque han aprovechado primero bueno para inflar los precios el dólar 6.30 que es el dólar del país de la patria entonces la oposición irresponsable y que está detrás de la conspiración acusa maduro responsable de los precios cuando ellos estaban por debajo moviéndola toda pero no se imaginaban lo que le teníamos preparado lo único que yo lamento es haberlo hecho no haberlo hecho antes lo debió haber hecho antes claro la idea completa de la operación la fuimos madurando porque hacíamos inspecciones pero no era suficiente había que hacer un sacudón un sacudón económico constitucional y legal como el que hemos hecho yo quiero agradecerle a todos los compatriotas por haber sido hasta ahora y llamarlos a seguir siendo garantes de la paz de la tranquilidad el plan que la derecha articuló hace una semana fue llenar al país de saqueos y junto a la fuerza armada y el pueblo unido hemos garantizado en paz bajar los precios estabilizar la economía real y favorecer a miles de familias a millones de venezolanos nosotros tuvimos la reunión del órgano hay que dar un reunido en el despacho del presidente de la república quedó el órgano superior para la defensa popular de la economía y allí bueno surgieron un conjunto de temas que estamos trabajando nuevas acciones mañana vamos a ir de manera sorpresiva a la inspección a dos objetivos a denuncias que nos han llegado de comercios que sencillamente no han bajado los precios inclusive algunos que los han subido está bien hasta allí vamos a llegar mañana domingo desde la primera hora que se abran esos comercios y el segundo objetivo es comercio reincidente que volvieron a subir los precios el que esté reincidente ay Dios santo no tiene excusa bueno eso es lo primero que estuvimos viendo vamos a golpear muy duro a los reincidentes igualmente estamos estudiando allí yo hago un llamado como he dicho un llamado a la paz a la tranquilidad a mantenerse con felicidad la gente hoy llenó las calles una cosa increíble en música y eso yo llamo a todo el mundo a ahorrar a moderar el consumo como dice por ahí unas cuñas que están haciendo a bajarle dos al consumismo a estar tranquilo más bien ahorrar a disfrutar de la familia de los niños de la familia paseando y bueno poco a poco a ver las prioridades verdaderas de la familia yo ayer vi una declaración de una muchacha tendría 22 años y ella dijo bueno estoy muy feliz porque pude salir yo me casé recientemente y cuando vine a comprar esta nevera estaba en 40 mil bolívares y vi una cocina y estaba en 25 mil bolívares estoy feliz porque hoy con menos de la mitad pude comprar la nevera y la cocina porque me acabo de casar y estoy constituyendo un hogar yo vi esa reflexión de una muchacha de 22 años con aquella conciencia y dije fíjense una muchacha humilde tiene capacidad de consumo porque seguramente en su familia o ella o su esposo o su familia trabajan hemos defendido el salario y los ingresos de los venezolanos y ella fue con una prioridad vio la oportunidad es entendible como la señora Clotilde ustedes vinieron a Clotilde ayer que la acusaron de ser saqueadora la famosa Clotilde si va Clotilde con Clotilde la vamos a apoyar con todo para que demande a esas empresas que en el mundo la sacaron como saqueadora cuando ella fue con su ella trabaja en servicio doméstico y tiene sus ahorritos mira Clotilde tiene sus ahorritos y agarró los ahorros cuando vio la oportunidad nunca había tenido una licuadora y fue compró una licuadora un televisor modesto pero bonito y algo que le criticaban los racistas sociales porque hay un racismo de tipo social que es el desprecio al humilde al pobre al trabajador el desprecio y lo practica ese veneno lo practican y lo inoculan en la conciencia de miles de venezolanos la oligarquía fascista que ustedes conocen el racismo social entonces decían como esta mujer saqueadora decían ellos ahí por twitter y por varias vías va a comprar un blu-ray fin de mundo los pueblos con blu-ray así dicen ellos fin de mundo y por qué no yo no sé qué es blu-ray yo nunca he visto un blu-ray pero me explicaron que era como un beta más como un VHS ¿no? como un DVD bueno pero cayó la cédula pero bueno para que se entiende porque aquí hay viejitos que no entienden que es un DVD ah beta más sí entonces cuando llegó el beta más eso fue una revolución ¿verdad Teresita? eso fue un beta más uno metía ahí y la película para atrás y para atrás hasta que se rompía entonces que entonces fin de mundo los pobres en Venezuela saqueando por un blu-ray no estaba saqueando no estaba eran sus ahorritos ¿verdad? y ella pudo con sus ahorros modestos gracias a la gran batalla y ofensiva económica que yo lancé junto al pueblo pudo comprar por un 25% del precio justo por el precio justo lo que los capitalistas parásitos y burgueses le negaban con la especulación pudo comprarlo como lo está comprando pero yo llamo a todos y a todas a moderarse a ahorrar vamos a premiar el ahorro ya viene el habilitante caballero el martes me entregan la habilitante y con la habilitante vamos a profundizar la recuperación de la economía a profundizar así es aquí hay unas declaraciones del presidente Rafael Correa que me están pasando por prensa latina presidente de ecuador rechazó las críticas a los gobiernos de venezuela y argentina al asegurar que ambos lograron sacar sus países de las crisis dicen que venezuela y argentina están destrozadas destrozadas desde el punto de vista de quien de la oligarquía que ha perdido su poder o de la prensa corrupta que hace oposición a sus gobiernos se preguntó el mandatario ecuatoriano hoy un saludo al presidente Rafael Correa muchas gracias querido camarada presidente hermano presidente hermano lleno de una gran sabiduría nosotros vamos a seguir ahora con la militante estableciendo el nuevo orden económico interno un nuevo orden ya tengo lista la ley habilitante para crear el centro nacional de comercio exterior de venezuela y la gran corporación de comercio exterior que va a dirigir todas las importaciones y compras nacionales del país va a dirigir el nuevo sistema de administración de divisas que va a tener controles previos y posteriores y para entregarle a usted las divisas para que x empresa traiga un producto que necesite venezuela de verdad usted me firma un contrato de fiel cumplimiento allí me pone su huella digital o dactilar me pone su firma y se compromete con todo lo que tiene porque si yo le voy a dar a usted 10 millones para traer vamos a poner no sé leche en polvo o traer un blu-ray usted lo trae y lo vende a precio justo no lo va a vender mil por ciento más allí usted lo va a firmar así que el que venga a solicitar divisas está bien primero me demuestra que eso es una necesidad ah ya va a salir la derecha económica la oligarquía económica Fede Cámaras Conce Comercio Benancham y sus asalariados sus asesores a decir no Maduro va a ser las cosas más difíciles no ahora es que van a ser más fáciles más difícil es el sistema que ellos perforaron y se metieron por todos lados para robarse las divisas del país lo que nos explicó ayer el ministro Alejandro Fleming una empresa llamada Compumol una de las facturas una de las facturas se le dieron cien mil dólares para traer cincuenta computadoras las computadoras en la Florida cuestan cuatrocientos dólares de ese modelo que iban a traer él puso en la factura sobre facturación puso mil doscientos cincuenta dólares ¿no es así? o sea ya facturó allá de los cien mil dólares solamente invirtió veintitrés mil ya sobre facturado quiere decir que se agarró setenta y siete mil dólares y los metió solo de esa factura en una cuenta ya ¿ah? llena fíjense especulación de precios remarcaje de precios usura especulación utilización ilícita de los dólares que la república le da seguramente venta de dólares al mercado paralelo ilegal está lleno de ilícito ¿y qué quiere la derecha venezolana? que nos quedemos cruzados de brazos y que el capital y la burguesía parásita aunque a algunos no les gusta que yo diga esto me perdonen entonces yo pido perdón para decir esta verdad la burguesía parásita que se traga a los venezolanos la dejemos libre que se trague a Venezuela entonces yo le pido en primer lugar a los venezolanos no caer en el consumismo fíjense son dos son dos extremos perniciosos para la economía del país para la economía de la familia uno la especulación el remarcaje el ladronaje lo estamos controlando pero el otro es el consumismo que salgamos todos a consumir a consumir a consumir bájale dos otra cosa yo le pido nosotros vamos a llegar hasta el último rincón y vamos a establecer la verdad pues si hoy sábado 16 dentro de unos minutos ya domingo 17 si nosotros llegamos el 27 a X sitio vamos a saber cuánto estaba cobrando hoy el que tenía sobreprecio lo vamos a saber todo así que yo pido dos cosas en público uno a los venezolanos no le compren nada a los que estén robando con precios inflados denúncienlo háganlo saber pero no le compren nada nada es nada y no lo denuncian no le compren nada yo pido máxima colaboración y si es posible máxima disciplina social en esa conducta no le compremos nada a los ladrones denúncialo para llegar nosotros bueno venezuela es grande quizás nos tardemos un poquito en llegar a un sitio pero vamos a llegar y usted nos va a tener que mostrar la factura precios todo bueno si ustedes pueden si ustedes pueden ciudadanos ciudadanos comuneros comuneras bueno todo el mundo tiene un celular aquí a veces tienen hasta dos celulares venezuela es el país de mayor consumo per cápita de américa latina y del caribe en celulares tienen más celulares que habitantes agarra el celular y tómele foto a los precios inflados y nos colabora dándonos eso cuando lleguemos como parte de las pruebas de demostración entonces yo paso de esta recomendación a todos nuestros compatriotas a otra recomendación y vamos a poner una fecha límite que estamos evaluando en el órgano superior yo salgo aquí a esa reunión otra vez vamos a poner una fecha límite muy pronto va a ser la fecha para que todos hayan bajado los precios al nivel de precios justos todo el mundo de este país entonces yo le recomiendo a usted al nivel que esté productivo de importación de distribución proveedor mayorista o grandes comerciantes yo le recomiendo ponga los precios justos por motus propios porque vamos vamos a llegar vamos a llegar y va a ser peor el que más se tarde porque voy a sacar una normativa especial penalizando a aquellos que se hicieron los locos y no bajaron los precios porque no había llegado a la inspección ¿están de acuerdo? aprobado entonces yo le digo también yo le digo miren camarada yo les digo también anuncio a los pequeños y medianos comerciantes del país es un poco tarde quizás se entienden al amanecer o mañana hay que repetir esta parte 11 y 21 de la noche del sábado 16 de noviembre de este año 2013 les anuncio desde acá desde el palacio presidencial de Miraflores pequeños y medianos comerciantes vamos a iniciar esta semana en fecha que anunciaré mañana un registro nuevo y único de todos los pequeños y medianos comerciantes de este país para yo protegerlos a ustedes para poder aplicar y activar el fondo nacional de compensación y apoyo de los comerciantes para que ustedes me digan quienes son sus proveedores y para poder regularizar los precios hacia abajo sin afectarlos negativamente atención registro único y nuevo de pequeños y medianos comerciantes son miles cuenten con nosotros tanto los dueños de los comercios de diversos signos que son víctimas de los mismos especuladores del gran capital agiotista ahora dicen que también agiotista no les gusta y parasitario porque hay gente que no le gusta por la crudeza del lenguaje son víctimas también porque que pasa si tu tienes un abasto o vendes una zapatería o vendes juguete y vas tienes un proveedor o que te llevan los productos o que tu vas a comprarlo a buscarlo y el te pone por ejemplo ese 4 te lo coloca en 1000 bolívares a pesar de que cueste 200 para poner un ejemplo tu lo tienes que vender en 1100 por ejemplo para ganarle un 10% o en 1115 en 1200 pero ya tu fuiste víctima de el verdad entonces tu vienes aquí te inscribes en el registro y yo te apoyo a ti hasta que regularicemos el precio porque voy directo al proveedor tuyo y lo obligo legalmente de acuerdo a los costos reales de ese 4 a poner los precios justos y que te venda a ti con precios justos te venda con precios justos y vamos regularizando estabilizando la regularización y la bajada de los precios estabilizando si se puede lo acabamos de demostrar por primera vez en la historia económica de Venezuela los precios de los productos han bajado quiere decir que la revolución puede el pueblo puede entre todos podemos y yo quiero que lleguemos al primero de enero del 2014 regularizados estabilizados es mentira que aquí ellos tienen capacidad para sabotear el abastecimiento no lo van a tener resulta que los recursos los tenemos los vamos a regularizar a ellos hemos conseguido por ejemplo en electrodomésticos hemos conseguido almacenes en los andes en el centro del país y en occidente con electrodomésticos para todo el país por lo menos para un año escondido ah no y todavía hay claro estoy seguro los cauchos bueno nosotros logramos logramos con los autopartistas vendedores de repuestos mayoristas y de cauchos una baja sustancial ¿cuánto fue Jaima? entre 20 y 37% esa tabla que estamos estableciendo matemáticamente la vamos a explicar tiene tiene la magia de la matemática tiene la magia de la matemática vamos a explicarla muy bien porque nosotros lo que queremos es precio justo ¿qué es un precio justo? pregunto bien ¿qué es un precio justo? en este momento histórico es el precio que le permite una ganancia de acuerdo al costo del producto para sostener la actividad económica del proveedor del comerciante o del productor ¿verdad? una ganancia justa correcta legal moderada claro entonces vamos a ir estabilizando eso para eso tengo ya como dije está lista la primera ley habilitante que es la creación del centro nacional y la corporación de comercio exterior la segunda habilitante casi está lista la estamos trabajando que es la habilitante la ley de carácter orgánico le vamos a dar para establecer y regular lo que son los costos las ganancias y los precios de todas las actividades económicas del país para tener un poder regulatorio del costo la ganancia los precios y otras cosas que iremos anunciando que se van a establecer ahí de manera detallada miren señores compatriotas camaradas veníamos hablando ahorita el compañero barriento el compañero arriaza cuando veníamos caminando para acá esta economía que nosotros tenemos tiene los motores bien establecidos por nuestro comandante Chávez en estos 14 años para crecer de manera sana este año vamos a crecer a pesar del sabotaje la inflación no las están disparando por encima de 50 pero yo creo que con lo que ha sucedido esta revolución la inflación podría ser menos 50 ya depende de los técnicos los tecnócratas del banco central porque estamos restableciendo precios a enero de este año y un poquito atrás y precios justos precios justos compatriotas son porque respetamos hasta el margen de ganancia en los distintos actores económicos hasta eso porque a veces provoca otras cosas ustedes saben pero no nos podemos dejar llevar por las emociones tenemos que ser equilibrados justos pero sobre todo justos con el pueblo que el pueblo tiene derecho a vivir en paz a ejercer sus derechos económicos que no se les sabotee la economía si nosotros no hubiéramos reaccionado que hubiera pasado en este país íbamos a un caos es como meterse con un gigante con un gigante no se con que compararlo un gigante y uno empieza a meterse con el gigante le agarra una vara y le empieza a dar por la barriga y le de por aquí y le de por allá y le da hambre y le quitas la comida hasta que ese gigante te agarra te hace así y te pulveriza un hombre de dos metros y medio estaban metiéndose con el gigante que es el pueblo de Venezuela y no saben que la fuerza volcánica de este pueblo la fuerza y la energía de este pueblo del 89 ya no es la del 4 de febrero del 92 ya no es la del 13 y 14 de abril del 2002 la fuerza que este pueblo tiene y su fuerza armada trasciende ya todas esas épocas históricas y esa fuerza la tenemos nosotros que seguir canalizando para la paz para la construcción de lo constructivo valga la expresión para construir lo bueno para esto pues para lo grande para lo grande para las comunas para la economía productiva para construir la paz desde adentro en las comunidades para la gran misión barrio nuevo retricolor y para hacer como vamos a proponer en la ley y yo se lo propongo a ustedes también para hacer realidad las propuestas que nos han llegado de muchos consejos comunales de incorporar desde ya lo vamos a incorporar en la ley a los consejos comunales y a las comunas como figuras de derecho público para ejercer todas las labores de inspección y fiscalización de regulación de precios y de la actividad económica a lo largo y ancho del territorio nacional y desde ya ustedes háganlo compañero Reinaldo y tu risa y bueno compañeros que están bajo esta responsabilidad desde ya se puede hacer olvídate de la gaceta esto va a ser una ley no existe eres invisible bueno por eso estoy diciendo va a la ley la ley de carácter orgánica yo espero propuestas de ustedes en la reunión de mañana sobre estos temas sobre este tema específicamente y en segundo lugar yo propongo que ustedes hagan un plan más ambicioso más abarcador para que ustedes el lunes martes miércoles a llegar a sus comunidades camaradas me ayuden al registro nacional llamen a todos los comerciantes de su comunidad y digan vengan para acá vamos a ayudar al presidente maduro a hacer el registro nacional porque yo quiero ayudar a esos comerciantes apoyarlos sacarlos de las garras de quienes los explotan y le venden precios a productos exorbitantes yo quiero que ustedes se incorporen en la jornada nacional una vez que yo la convoque de acuerdo a la ley para hacer el registro nacional único de pequeños y medianos comerciantes pero lleguen ustedes a las comunidades convóquenlos vengan para acá nos reunimos con el presidente él quiere hacer esto está dispuesto vente para acá y vayan haciendo un censo de todos los comerciantes y apoyarnos entre apoyarnos están de acuerdo bueno aprobado bueno camarada estos son pegale ahí el micrófono donde donde soy vos de san francisco es que estamos aquí comprometidos que mañana se amanece gaitero estamos aquí miren en las tres tareas y el lunes la chinita un saludo a todo el pueblo maravino al pueblo del sur y al pueblo de venezuela en Aguatire en los valles del tuy en los altos mirandías de la chinita se acerca y la bendición de nuestra señora de la chiquinquirá la chinita que era la virgen protectora del libertador Simón Bolívar era la virgen de la gran Colombia le pedimos su bendición su protección y que nos dé mucho poder moral espiritual para seguir esta batalla victoriosa y bendiga al pueblo de Maracaibo y bendiga al pueblo del Zulia mi nombre es Reynia Escalante yo soy consejero ejecutivo de la comuna Gran Cásico Bacaipur nosotros ubicamos en San Francisco nosotros hemos venido desarrollando dos propuestas en base a las tareas que usted ha planteado el día de hoy que nosotros estamos ya promoviéndolas como tal primero nosotros en San Francisco logramos en la comuna Gran Cásico Bacaipur elegir 29 jueces y jueces de paz comunal para ir promoviendo pues lo que es la cultura de paz dentro del territorio de la comuna hemos tenido una limitante y es que la ley orgánica de la jurisdicción de paz comunal establece que es el el Tribunal Supremo de Justicia quien le solicita al Ejecutivo Nacional la asignación presupuestaria para un ejercicio fiscal correspondiente para el funcionamiento de la jurisdicción de paz como tal para ir promoviendo esos valores esa ley la promovió el comandante Chávez en mayo del 2012 estamos ahorita en un proceso se está desarrollando por lo que es la formación del pensum en la Escuela Nacional de la Magistratura para darle la formación a los jueces de paz es una herramienta que nosotros tenemos ya en términos de ley orgánica que necesitamos porque a partir del 2014 se le asigne o sea que nos ayude en ese aspecto para que se le asigne recursos para que funcione la jurisdicción de paz comunal ese es uno de los aspectos el otro bueno en el caso del Zulia este específicamente donde nosotros estamos ubicados en San Francisco lo hemos podido todavía articular en base a la misión barrio tricolor ok nosotros este estamos construyendo hay un un eje comunal que nos permita pues a futuro construir una una ciudad comunal con la comuna Cacica Urquía la comuna de Tres Raíces la comuna del Bajo Paraíso la comuna Hugo Chávez y obviamente la comuna Gran Cacica Huacaipuro y iniciar pues lo que con la construcción de lo que le vamos a proponer a usted a futuro lo que va a ser un distrito motor de desarrollo que nos permita pues en base a los trabajos iniciales de la misión pues desarrollar ese aspecto ahí si queremos articular queremos que nos integren y el otro elemento basándose en el hecho de la planificación pues la ley orgánica de las comunas la ley orgánica de planificación y las otras leyes del poder popular nos dan algunas potestades que que nos permiten a nosotros pues en términos de la planificación buscar soluciones en base a la priorización que hagamos desde nuestras comunidades para garantizar un ejercicio fiscal específico la solución de nuestros problemas que ha pasado nosotros fuimos registrados en febrero en agosto en agosto del 2012 ok le solicitamos al ministerio de planificación que incluyera nuestro plan operativo comunal en la ley en la ley de presupuesto para ejercicio fiscal 2013 nosotros le entregamos nuestro plan de desarrollo de la comuna de acuerdo a los planes comunales de desarrollo hicimos un proceso de priorización elaboramos nuestro plan operativo comunal como lo establece el artículo 73 de la ley de planificación y pues lo presentamos en esa oportunidad no tuvimos respuesta lo volvimos a presentar ahorita en el 2013 y tampoco hemos tenido respuesta en base a ese criterio nosotros le pedimos presidente que y no solamente en el caso específico de la comuna Gran Cacique Huacaipuro en el caso de todas las comunas que están registradas pues que están constituidas registradas con personalidad jurídica son del ministerio de planificación no este si está incluido o no está incluido este fuimos hasta allá la semana pasada ajá para entender bien la situación si está incluido o no incluido en que en el plan operativo anual que que hacemos nosotros hacemos nuestro plan operativo comunal que que en base a lo que establece el artículo 73 debe ser presentado al ministerio de planificación el ministerio de planificación en base a la planificación estratégica lo entrega a la oficina de plan operativo anual el plan operativo anual debe incluir y que han solicitado ustedes ahí nosotros solicitamos la lo que va a ser la operativización del ejercicio fiscal 2014 en términos de las prioridades que cada una de las comunidades de la comuna buscó para solucionar su problema eso se puede traducir en español normal recursos el presupuesto ¿cuántos solicitaron? no, no en base a eso no nos enredemos en conceptos vayamos al grano hace falta que la comuna tenga su presupuesto su ejercicio económico vayamos directamente poder popular gobierno a través de los organismos que tenemos si nos vamos a través de mil memorándum no llegamos al objetivo yo propongo que ese punto específico ustedes lo traten con el camarada Reinaldo y Turricio y le buscamos una solución de fondos para todos de un solo de un solo golpe si se pudiera decir ahora los dos temas anteriores camaradas son las 11 y 40 fíjate el otro tema que tú dijiste el tema de la gran misión barrio no barrio tricolor bueno hay que articularse pues precisamente esa es mi propuesta articulense ustedes para que fluya en el órgano nacional de dirección de la gran misión barrio no barrio tricolor todas las propuestas estado por estado asuman el concepto de corredor no vamos a ir por partes porque yo me puse a pensar en esta primera fase de gobierno de calle activamos 59 proyectos pero eran 59 barrios por parte arreglabas el barrio 1 pero el 2 3 4 y 5 que son vecinos no pasa nada no estamos haciendo nada tiene que ser un corredor urbano geumano global impactante completo para reurbanizarlo rehumanizarlo completo el concepto de corredor es vital no por parte porque inclusive las partes estimulan el individualismo grupal cada quien no lo logré lo logré no es todo y el sectarismo y las peleas de grupo no es el corredor completo y los corredores los subdividimos por zonas y cada zona tiene su sector o su barrio exactamente entonces hay más para impactar más si no fíjense ustedes vamos por pedacitos por pedacitos y lento va a llegar el 2245 y entonces llegamos a un millón de familias por fin no en un año mínimo un millón de familias pero además impactar allí la ciudad Maracaibo San Francisco allí Cabima ¿no? directo impactarla que tú puedas ver como ya estamos empezando a ver en el corredor 1, 2 y 3 de Caracas ya empieza a impactar la ciudad de Caracas completa Valencia Barcelona uno por uno por eso pero que tú veas que se comienza el cambio organizacional cultural físico urbano comienza a ser bello bonito tricolor todo comienza a vivirse en paz la comunidad es una transformación estructural es una revolución estructural es la reconstrucción con el método del socialismo y por la vía del socialismo de los espacios urbanos donde vivimos porque sin excepción sin excepción todos los espacios urbanos donde vivimos están deformados por la manera anárquica como el capitalismo ocupó los espacios donde vivimos en las ciudades principales todos quizás Caracas sea el el peor de los ejemplos como se destruye una ciudad una ciudad hermosísima hace 100 años eso que ustedes conocen como el guaire que une varios afluentes de río eso eran las riberas hermosísimas visitadas por la familia sábado y domingo para pasear para bañarse Caracas era una ciudad de riachuelos de manantiales subterráneos de un clima que le decían la sucursal del cielo la capital la ciudad de la eterna primavera y llegó el capitalismo en el año 30 40 el rentismo petrolero y empezó a tasajearla ra 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 reventarla apartó sectores muy bonitos para que viviera la burguesía y el pueblo que se vino del interior del país pasando hambre y necesidad montese donde pueda y destruyeron esta ciudad la destruyeron la hermosura la capital donde nació el libertador de todo un continente Simón Bolívar quizás sea el ejemplo que pudiéramos poner el mal ejemplo de como el capitalismo en 100 años destruyó a nuestro país físicamente estructuralmente contaminó los ríos contaminó los lagos destruyó las montañas cambió el clima destruyó al ser humano y ahora nosotros lo estamos reconstruyendo y la gran misión barrio nuevo bar tricolor es para una reconstrucción profunda muy profunda y cuando se habla de reconstrucción profunda entiéndase revolución socialista humana cristiana y chavista bueno camaradas buenas noches a todos que vivan las comunas que vivan los comuneros y comuneras que viva nuestro comandante Hugo Chávez para adelante con la ofensiva tum tum buenas noches eran las palabras del presidente de la república en esta jornada del día de hoy el primer encuentro de comuneros y comuneras que han tomado la ciudad de Caracas la información desde el salón ayacucho y con ella retornamos adelante bien gracias a nuestra compañera Yesenia Mendes quien se encuentra en el palacio de Miraflores en el primer encuentro nacional de comuneros y comuneras de la patria con el presidente Nicolás Maduro